Hola, mi nombre es Carlos Fernández Cienfogos Caro, vivo en la Ciudad de México y estudio en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL061524. Este es el proyecto que forma parte de la materia de literatura, que se llama Producto Integrador. Mi tutor se llama Ramiro Ríos Torres y en este proyecto vamos a contestar una serie de preguntas que nos ha formulado el tutor para conocer más sobre el tema indicado. En primer lugar, vamos a mencionar la evolución literaria que se ha tenido desde los textos clásicos y medievales, el siglo de oro, textos modernos y contemporáneos. Los textos clásicos comienzan desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV d.C. Los textos medievales van del siglo V al siglo XV. Luego, en el siglo de oro, va del siglo XV al siglo XVII. Los textos modernos del siglo XVII al siglo XX. Y los textos contemporáneos van del siglo XX, desde a mediados del siglo XX, hasta la actualidad. En segundo lugar, ¿cuáles fueron los subgéneros literarios que se originaron en la época clásica? Se originaron cuatro subgéneros literarios como epopeya, fábula, mito y leyenda. La otra pregunta es, ¿qué son los cantares y cuáles fueron los más representativos de la Edad Media? Pues los cantantes, los cantares, perdón, eran personas que recitaban los juglares a las personas porque no sabían ni leer ni escribir. Entonces se lo recitaban y lo acompañaban con música, con algo de música. Por último, vamos a describir La Divina Comedia. ¿Quién la escribió? La escribió Dante Alighieri, entre 1304 y 1321. El género literario al que pertenece es poesía épica y La Divina Comedia trata de un paseo entre tres niveles, entre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Entre el infierno significa que vas a tener con tus pecados, el purgatorio es sobre lo que tarda la purificación hasta la liberación y el paraíso, que es el saber y la divina ciencia. La Divina Comedia relata el viaje del protagonista durante estos tres niveles o espacios en los que se encuentran con grandes y terroríficos personajes. El foco principal de la obra se relaciona con la fe en Dios, la ética o la moral. Y aparte de ser un reflejo de conocimiento y del pensamiento medieval. Por último, voy a mencionar la conclusión que sacaría de todo el curso y que me ha parecido extremadamente enriquecedor a nivel de conocimientos, conociendo los géneros literarios, los subgéneros y ahora en este último conociendo como la evolución de cada época, desde la época clásica hasta la contemporánea, hasta la actualidad. Y por eso me ha parecido este proyecto y la materia muy enriquecedora para mí.